En nuestro proyecto, queremos un cambio. Desde la creación de nuestro canal, hemos venido hablando de todo este mundo geek que tanto nos gusta. Y nos alegra mucho como nuestra comunidad aventurera ha venido creciendo muchísimo. Aunque no hemos crecido tanto como nos merecemos. Y es por eso que vamos a tomarnos unos días para hacer algunos ajustes sabrosos a nuestro contenido. Y que la cosa se vuelva todavía más aventurera. Es posible que en las próximas semanas veas poca actividad en el canal. Porque vamos a estar trabajando en las renovaciones. Pero volveremos con toda, en menos de lo que piensas con nuevo y mejor contenido. Así que espéralo, que te aseguro que va a valer mucho la pena. Y si apenas nos conoces, suscríbete, que este es el mejor momento para hacerlo. Yo soy María y esto es Proyecto Sol Naciente. Nos vemos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.